Origen El calpulli constituía el núcleo de organización social mexica. Un calpulli era un grupo de familias extensas. La ley aztecara era severísima, puesto que la sociedad existía para beneficio del grupo. Cada uno de sus miembros debía contribuir a la conservación de la comunidad. Quien no acataba las leyes se convirtió en esclavo. Matrimonio Se le concedía el divorcio. Si era divorciada, podía casarse otra vez. Si era viuda, solo podía casarse dentro del clan del hombre fallecido. Economía Se le concedía una propiedad comunal de la tierra, de su jurisdicción. La que era otorgada a los padres de la familia. Si dejaban de explotarla, perdían tal derecho. En el tercer año, los padres vigilaban a los hijos y las madres a las hijas. Hasta los seis años, los niños escuchaban sermones y consejos. Aprendían el empleo de utensilios domésticos y hacían tareas caseras. A los ocho años, el principal método de disciplina era la amonestación. De esa edad en adelante, el niño se exponía a un castigo riguroso. Había dos tipos de escuelas. El tepochcali o escuela popular, donde enseñaban los principios de culto. El manejo de las armas, el conocimiento de algunas plantas medicinales, etc. Al terminar sus estudios, aspiraban a ser miembros de la milicia o algún otro oficio. Calmecac Era la escuela de los nobles. Su entrenamiento era militar, religioso, profesional y cultural. Al finalizar sus estudios, ocupaban los más altos cargos en el ejército, el clero y la judicatura, la ciencia y la burocracia. Escritura La escritura era pictográfica y estaba llegando a una etapa fonética silábica. Los códices eran grabados en piel de venado, papel de amarillo. O sobre tejidos de fibras de maguey, recubiertos de cal. Se hicieron registros astronómicos, fechas históricas, tratados de plantas medicinales o los tributos recibidos. Las personas encargadas de hacerlos eran llamadas lacuiloques y los hombres sabios que eran capaces de leerlos se les denominaba tlamatinime. Lengua náhuatl Náhuatl proviene del verbo náhuatl, hablar en alto. Los aztecas hablaban náhuatl y al extender su dominio, la lengua se difundió considerablemente. Había oradores quienes hablaban en ocasiones solemnes, recitaban los huehuetlatulli, discursos morales. O componían también himnos de las deidades, los tecuicatl o los chucuicatl. Numeración El sistema de numeración era vigesimal con múltiplos y submúltiplos. Los números estaban representados por diversos símbolos. En ciertos casos existían diversas figuras para identificar un mismo número. Religión Los aztecas eran politeístas. Tenían gran diversidad de dioses. Según su cosmovisión, el universo fue organizado por Zipatlin, un dragón que vivía solo en el cosmos. Fue dividido en tres partes. De su cabeza nacieron los trece cielos. De su cuerpo nació el Tlatipac, o la tierra, y de su cola los nueve inframundos. Así los dioses habitaban en los lugares que les correspondían. Fue consecuencia del reconocimiento y el temor de las fuerzas naturales y del intento de dominarlas. Los aztecas desarrollaron un concepto de relación entre las fuerzas sobrenaturales y el universo. Era un conjunto de actividades de grupo necesarias para la salvaguardia económica y social del pueblo, como los rituales, grandes ceremonias con alto significado religioso, festines con comidas especiales. Los sacerdotes dirigían y ordenaban las ceremonias. Su organización tenía una estructura piramidal, igual que el orden social, aunque las ceremonias se ejecutaban siguiendo los rituales del calendario y las estaciones. La principal actividad económica del Estado México era la guerra. Había dos tipos de guerra. La guerra de conquista, que eran los pueblos conquistados, que estos eran obligados a pagar tributo. Y la guerra de conquista se practicaba en cualquier época de daño. También estaba la guerra florida, que se practicaba en el cambio climático de diciembre, enero y febrero. En estas guerras no se conquista al enemigo. Se le atrapa vivo y estos eran sacrificados en el templo mayor.